En Chignidad, pues vamos a estar honrando a un soldado de la patria, a un hombre que defendió nuestra soberanía como el coronel Rafael Franco, valiente soldado de la patria, héroe de la guerra del Chaco, héroe de la patria. Y bueno, la comunidad de Santísima Chignidad, con la organización Rubio Ñu por siempre, con la comisión Barretello Ya, y a través de una minuta que yo había presentado a mi localidad de concejal municipal, autoriza a la intendencia de la Junta Municipal erigir un monumento del coronel Rafael Franco aquí en la Plaza Héroe del Chaco de su querido barrio Santísima Chignidad. Esto para nosotros es un acto histórico, después de varias décadas viene a suceder esta situación en donde nos llena de satisfacción y orgullo a todos los trinidenses. Y ojalá que esto también, de una u otra manera, marque un antes y un después de que los paraguayos también somos gratos con nuestros...